Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque La tempestad que Dios envió Hoy, 10 de febrero, recordaremos la vida de Santa Escolástica Virgen Su viaco es un lugar histórico y poético situado cerca de Roma Allí vivían en el siglo IV dos santos hermanos de sangre San Benito y Santa Escolástica El monasterio de los monjes estaba muy separado del de las monjas y una vez por año, según la tradición, monjes y monjas se encontraban para fraternizar Los dos hermanos aprovechaban esta oportunidad para matar añoranzas orando y discurriendo sobre diversos asuntos Llegada la noche, cenaban y se retiraban Y así aconteció en esta ocasión Después de la cena, en vez de despedirse de Escolástica dijo a su hermano Hermano mío, te pido que te quedes hoy conmigo Así podremos continuar hasta mañana nuestros coloquios ¿Qué estás diciendo, hermana mía? No puedo pasar la noche fuera de mi convento El cielo está sereno Al oír esta negativa y presintiendo lo que le sucedería a ella en los próximos días junto a las manos, inclinó la cabeza y se concentró en la oración Al levantar la cabeza, un rayo rasgó el cielo y se desató un tremendo temporal El hermano comprendió que con esa tempestad no le era posible regresar al convento Y, contrariado, dijo ¿Qué has hecho, hermana mía? Te pedí y no me atendiste Pedí al cielo y fui atendida Regresa ahora al convento si puedes La vigilia de oraciones en común se prolongó hasta el amanecer Pocos días después su hermana dejaba este mundo Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos Como un ungüento fino en la cabeza que baja por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestiduras Como el rocío del hermón que baja por alturas de Sion Allí ya ve la bendición dispensa la vida para siempre Salmo 133 ¡Gracias! Salmo 133 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!